¡Que se escuche ese ruido cabrón! Los ha denso el ruido cabrón se acota más el sol Vivo con las estrellas coco el mato El otro después, pasó de la Zeitra Sign El otro después pasó de la Zeitra El otro también pasó de la Zeitra Sign Es un gran rancho electrónico Es un gran rancho electrónico Pasa real y adentro de la carretera Seguro un poco el artigo y andando Por llegar el pato de guerra De hacia el pato de chamafán Entre las noches de la artista hacia adelante Vamos para que no vivas en el exterior Entre las partes y el treno capital El tren de veces de noche entre la uña Entre otros después Pasó a las otras cosas El otro también pasó a las otras cosas El otro después Pasó a las otras cosas El otro también 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 pasó a las otras cosas El otro después Pasó a las otras cosas El otro también pasó a las otras cosas Es lo que pasó, ha pasado el pez Es lo que pasó, ha pasado el pez